Ahora los hermanos rusos dijeron que, si ellos hubieran tenido los derechos a tiempo de un montón de personajes que tenía Fox, hubieran aparecido en Endgame. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Hoy tenemos nueva ración de friki news, hay mucha data suculenta, así que atentos y también acuérdense que con el hashtag data suculenta, si pasas por Twitter o Instagram y ves alguna noticia interesante que quieras que comente en algún video, pones el hashtag y después yo lo chequeo para comentarlo. No te olvides que con el código Juanito Sey en Rapi te regalan como 3 mil pesos argentinos. Y arrancamos como siempre con un poquito de data de Marvel. Y el que dice Marvel dice Sony, porque Sony acaba de lanzar una escena eliminada de Spider-Man Far From From muy kawaii. El que dio una nota y estuvo hablando bastante sobre su próxima serie es el actor Tom Hiddleston, que obviamente lo conocemos todos como Loki. Lo más interesante es que dijo que en esta serie se va a explicar o se va a resolver la gran duda de un montón, que es si murió o no murió en Avengers Infinity War y qué es lo que está haciendo con el tercer acto durante Avengers Endgame. Mención especial a este super tráiler que lanzó Sony, o sea, es oficial de qué? De The Night Monkey. Exactamente, Sony se mamó y tiró un tráiler del mono nocturno. Atención a esta data porque es tremenda. El señor Tom Holland, como todos sabemos, es profesional en la materia de spoilear o en todo caso de decir cosas que no tendría que estar diciendo. En este caso yo no sé cómo tomarlo, pero básicamente comentó y dijo que no sólo él estaría encantado en ver a Miles Morales en el cine, o sea, carne y hueso, no live action, sino que dijo algo mucho más. Tom Holland confirmó que Miles Morales va a llegar al cine. Y como siempre, quién sabe si es algo que tenía que haber contado o no, pero bueno. Bueno, amigos, amigas, esto ya todos lo intuíamos, pero en algún momento vamos a ver a Miles Morales en el cine. Y ojalá que sea dentro del MCU. El señor Mikey Sutton, de quien hemos ya contado varios rumores, muchos que se han ido cumpliendo, en este caso contó algo muy interesante. Él no me explicó que en su momento Marvel, como no contaba con un montón de sus personajes porque estaban en propiedad de Fox, tenían que hacer malabares con otras propiedades más pequeñas que sí tenían en su poder, como por ejemplo Ant-Man. Por eso Ant-Man hoy es uno de los protagonistas del MCU. La realidad es que en el futuro este tipo de personajes difícilmente tengan películas, porque ahora Marvel tiene un montón de personajes que van a llegar al cine. Entonces, ¿qué va a pasar con Ant-Man, que no se presentó ninguna tercera película ni nada en las últimas conferencias que hubo de Marvel? Exactamente lo que va a pasar es que va a haber una mini serie de Ant-Man en Disney+. Y tiene todo el sentido del mundo porque la verdad que Disney+, es un servicio que está apuntado a la familia y Ant-Man básicamente es una saga que ha sido muy familiar, digamos. Tenemos un poquito de data de lo que va a ser la película de Black Widow. Cuatro actrices se sumaron al cast. Simona Sivskowska, Yolanda Lines, Jade Ma y Shaina West. ¿Pero qué papeles van a estar haciendo estas chicas y diferentes agentes del programa Red Room? ¿Se acuerdan que el otro día les decía que Denzel Washington estaba siendo tanteado quizás por Marvel para el papel de Magneto? Bueno, señoras y señores, queridos frikis del carajo, esta data ahora está en todos lados y al parecer no solo Marvel estaría interesado en contratar a Denzel Washington para el papel de Magneto, sino que es su prioridad número uno de cara a la franquicia de X-Men. Y yo sé que muchos van a seguir con todo ese debate de que si es negro, si es blanco, si es verde, pero la realidad es que lo importante de Magneto es que mantenga ciertas características de su personalidad y luego todo lo inherente a su parte mutante, ¿no? Yo personalmente no soy uno de esos fieles creyentes de que un personaje tiene que ser de un color u otro según cómo lo viste. Sí, si el color de la piel representa algo que sea muy importante, como en este caso el holocausto, pero ya hablamos que de alguna manera matemáticamente no es posible que tengamos en el MCU a ese personaje porque si no sería un viejo ultra viejo que sería completamente inútil traer a este universo. Juanín, te dijiste que los ancianos son inútiles de traer a este mundo. No, no, dije que meter un viejo 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 en el MCU para que se muera la semana que viene es algo que no es práctico. Atentos a esto, en una entrevista que dio la actriz Stephanie Beatriz para Entertainment Tonight, dijo que se muere y que está como loca por interpretar a G. Holt, que da su vida por el papel. Tanto es así que dijo que se fue al gimnasio, retomó el entrenamiento apenas escuchó que alguna gente lo estaba como conectando con el papel. O sea, Marvel no la llamó, nadie le dijo nada, pero es uno de esos fancastings que, además, a la actriz en particular le encanta el personaje. Atentos a esta información de los hormonos rusos porque es muy interesante. Como siempre largan data, 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 data de cosas que no pasaron, que quizás pasaban o que pudieran haber pasado. Y en este caso hablaron de los X-Men y lo que tiene que ver con Avengers Endgame. Obviamente todos sabemos que el arreglo con Fox fue muy tardío y por eso todo lo que tiene que ver con Infinity War Endgame y demás no podía tener ningún personaje que tuviera que ver con la propiedad que era de Fox. Eso incluye X-Men y un montón de otros personajes. Ahora los hermanos rusos dijeron que si ellos hubieran tenido los derechos a tiempo de un montón de personajes que tenía Fox, hubieran aparecido en Endgame. ¿De qué manera? Algunos personajes como por ejemplo los X-Men habrían aparecido en la batalla final. En ningún momento antes, solo en la batalla final. O sea que por ahí estabas mirando la batalla ahí que estaban todos como locos y te aparecía un Wolverine en un Cyclops. Y de alguna manera creo que esta cosa de que no hayan tenido los derechos fue muy positivo porque habría sido una forma bastante de presentar a los personajes. Nada, aparecen ahí peleando, la primera vez que los vemos en el MCU, no sé si sería la mejor opción de todas. Atentos a esta data que acaba de salir a la luz porque es tremenda. ¿Qué tal si les digo que en estos días va a haber una reunión cumbre de Marvel? Toda la gente creativa que en este momento está trabajando en algún proyecto de Marvel, tanto para el cine como para la televisión, y el que dice televisión se refiere a servicio de streaming, se van a reunir para intercambiar información, data, etc. Van a ser como un búnker creativo para poder estar todos en la misma página de cara a futuro. Así como lo escuchaste, todos los que están ahí moviendo los hilos, los titiriteros de Marvel se van a reunir porque hay una cosa que es clarísima. Kevin Feige y demás que estén por arriba de todos, digamos, son quienes tienen que darle algunos puntos a todos los que van por abajo para que el universo se mantenga coherente, digamos. Y cualquier guionista, director, etc. tiene que saber un montón de cosas y tiene que entender a dónde apunta todo colectivamente para poder trabajar luego individualmente. Así que toda esta gente entre sí, conectada, intercambiando data, es después lo que hace que sucedan un montón de cosas épicas en el cine. Porque está el director de la futura X-Men, los hermanos rusos, el de Shang-Chi, etc. Y están hablando y diciendo, bueno, ¿quién se puede cruzar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Para llegar a el final, que muchas veces lo primero que se crea o se piensa es el final. Entonces tiene todo dos sagas, cuatro y cinco, y saben dónde culmina todo. Bueno, pensemos cuál es el mejor camino, dónde nos cruzamos todos para llegar ahí. La leyenda de Marvel, Chris Claremont, que ya lo conocerán porque es guionista, entre otras cosas, de la saga de Dark Phoenix, dijo que no le pareció mal la película que acaba de sacar Fox, pero que él, lo que en realidad le parece que sería muy interesante realizar es una serie de toda esta saga de Dark Phoenix porque hay tantas idas y vueltas, tantos cambios, tantas cosas que se cruzan en el medio que realmente cree que la mejor forma de encarar un proyecto así es una serie. Atentos a esto, al parecer DC ya registró el Twitter, o sea, el usuario para la cuenta de Twitter de la película de New Gods, que ya todos saben un poco que está en producción, pero sigue siendo un secreto a voces. Tenemos un rumor muy fuerte del que ya se habla hace mucho, que es la posibilidad de que Zoe Kravitz sea Catwoman en la película de Batman de Robert Pattinson. ¿Y qué hizo esta muchacha para calentar un poco? Subió una foto con una remerita de Batman con un logo muy parecido al que había compartido hace poco el director de la película. Hablando de Catwoman, dando vueltas por ahí, me encontré esta imagen espectacular de Michelle Pfeiffer cuando se estaba probando por primera vez su máscara de Catwoman para la película de 1992. En los 10 segundos de hoy tenemos a Logonim Games. ¿Qué nos dice? Hola, soy un desarrollador independiente y mi juego Go Ball es gratis en todas las plataformas móviles. Mi Instagram para sorteos, Logonim Games. Así que vayan a chequear el juego Go Ball, les dejo también un poquito el juego por acá para que lo puedan ver y después si quieren se meten ahí, lo testean en el teléfono o en la tablet. Muchas gracias Logonim y no se olviden que tienen ahí un enlace en la descripción por si tienen ganas de que comente alguna cosa que ustedes quieran, que recomiende su canal o lo que sea. Tus 10 segundos ahí abajo y vayan a chequear entonces el Go Ball. Ya empiezan a salir algunas reseñas de la nueva película de Rambo y la verdad que están muy divididas. Así que esperen a que la pueda ver y les cuento mi veredicto. El juego recomendado de la semana es el Man of Medan que me mandaron los cracks de Bandai Namco que más que juegos, una especie de experiencia, elige tu propia aventura dentro del marco del horror que obviamente puede ser más o menos horroroso según las elecciones que realices porque básicamente todo gira en torno a sobrevivir que no es poca cosa. Sobrevivir o morir de la forma más horrenda. Así que tenemos a cuatro amigos que se van a un viaje de buceo para tratar de encontrar un avión que se accidentó durante la Segunda Guerra Mundial aunque luego el accidente es cruzarse una suerte de piratas pero el accidente se pone peor cuando caen en una suerte de barco fantasmagórico lleno de muerte y destrucción. Man of Medan ya está disponible para PS4, Xbox One y PC y si ya lo probaste contame acá abajo qué te pareció. Pero más importante que todo eso sabés que es obviamente que le des duro, duro, duro al botón de like que te suscribas, que toques la campanita, que te pases por mis redes sociales y si no que estés atento y entres todo el tiempo al canal porque siempre, siempre, siempre hay videos aquí en Del Carajo TV. Soy Juanito Sei y nos estaremos viendo la próxima. Paz.